Les decía, jóvenes, de que la careta del proyecto no es para esta semana, todavía tiene esta la otra y a la próxima ya me va a entregar la careta, ¿ya? Como ya ha tenido bastante tiempo, yo me imagino que ya está en ese proceso ya de lo último, casi, casi ya de terminar, ¿no? Ya debe estar por pintarse nada más. Creo que yo ya le tengo, mire, sí, sí puede ver. Sí, qué hermosísima, espérate, espérate, a ver, pónganle ahí la careta solo un ratito para verte. Exacto, muy bien, ya, listo. Gracias, Cristófer. Gracias, ya te voy a calificar la careta porque algunas ya la tienen hecha y incluso se han esmerado por ahí, ya. Aunque el carnaval ya pasó, nosotros no tenemos que dejar nosotros pasar por alto de conocer algunos hechos del por qué las fiestas del carnaval. Así es que yo les voy a compartir ahorita un video para que vean, para que vean que el carnaval nació en Grecia. ¿Se acuerdan del dios Dionisio? Que hace tiempo vimos el dios Dionisio, ya. Desde ahí nació más o menos el carnaval, ya. Sí, ya, la Soleta me escribe un mensaje, sí, es del carnaval la máscara. Ya, vamos a ver el video para que ustedes vean más o menos cómo, o la historia. Sí, aquí está, menos mal. Profe. Dime. El dios de la fertilidad. Fertilidad. Exacto. El dios de la fertilidad. En algunos países el carnaval es considerado una fiesta pagana. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es lo contrario de adoración a los dioses como los que ya conocimos del cristianismo, del islam y todos ellos. Entonces es a otro tipo de dioses. La adoración a otro tipo de dioses. Y además dice el video que en algunos países duran más días. Por ejemplo, en Brasil dura como ocho días, un poco más. Y en otros países dura una semana, tres días. ¿Cuántos días dura en el Ecuador la fiesta de carnaval? Uno. Uno más. Dos días. Dos días, ya. Muy bien. Entonces el carnaval aquí en el Ecuador dura dos días, ya. Y es una fiesta que se la celebra con máscaras, con disfraces, con atuendos, a fin de ocultar la tristeza. Por eso es que las máscaras de carnaval todas son como que alegres, llevan colores, llevan plumas. Si usted no le quiere poner nada de eso, póngale algunas hojitas. En fin, le puede hacer algo colorido. Mire, de Ariana. Ariana, ya está terminada la tuya. Ya, por favor. A ver, yo solo le voy a pegar una plumita y algo más. A ver, póntela, por favor, para ver si te quedó. Y ya está. Pues vamos a ver cómo le quedó ahí a Ariana. Creo que le quedó muy bien esa máscara. Ya se está ahí enmascarando. Ya. Exacto. Muy bien, Ariana. Ya. ¿Sí ven? Así tienen que quedar las máscaras. También Danae ya la hizo. Miren, ella hizo un antipaz. Danae, por favor, ¿puedes ponértela? Ahora, quiero ver si en realidad, eso, mire, qué bien. ¿Ya? ¿Alguien más que hizo que nos dé su demostración? ¿Quién más hizo la máscara? Bueno, ya. Yo ahí sé, pero me faltaba un poquito. Me faltaba poner las plumas. Las plumitas. Ya. Bueno, no hay problema porque todavía tienen tiempo. Con todo, yo ahorita ya les estoy calificando ahí a una, a los estudiantes que me presentaron ahorita. Ya les puse ya la nota. Todos. Cuando usted suba el portafolio, tienen que haber tres fotos del proceso como lo hizo. ¿Ya? No tiene que estar solo la foto porque a veces, no quiero que algunos estudiantes por ahí solo compren la máscara. Tiene que estar el proceso. Y hablando del portafolio, chicos. ¿No tienes las fotos del proceso? Bueno, estarán pendientes que eso sí tienen que tener ya. Y chicos, por último, les comento una noticia no muy buena. De que revisé el fin de semana los portafolios para calificarles los organizadores y talleres de sociales. Y me encontré con la novedad de que están vacíos. De que los portafolios están vacíos. Por eso es que los papitos en la reunión algunos dijeron que al final les mandan a subir. Y no es así. Hay algunos profesores que les van diciendo lo que suban ya con tiempo. Como yo. Y revisé el portafolio digital de sociales y está vacío. Le revisé a Gabriela y Alan. Nada que ver. Cero. Melanie, vaya. Cero. Emily, también lo mismo. También le revisé el portafolio a Martín. La misma historia. Le revisé a Alan. Por lo menos ha subido dos cosas. Pero es que les falta. Entonces, miren, chicos. Se supone que ustedes ya tienen que tener en el portafolio más de 10 actividades y no las tienen. Y yo ya estoy calificando los portafolios. Les he pedido que clase que nosotros vemos. Clase que suban al portafolio. Si es que les voy a esperar hasta mañana para volver a abrir nuevamente. Y que no se les acumule las tareas. Háganlo de una vez. Entonces, solo es cuestión de tomar fotos y suban al portafolio, chicos. Ya, eso nada más. Y sigan adelantando las máscaras, por favor. Para el día de mañana que también tienen proyectos. También pueden hacer en esa hora de proyectos. Van a continuar con lo de la máscara. No es hora de descanso. Listo, chicos. Ahora sí los dejo porque ya los veo como que dormiditos. Vayan nomás a... Dime, dime solito. No es perfecto. Profe, es que a mí me falta y todavía me falta, si no se dice, me falta... Hacer la más... O sea, no, o sea, me falta... Decorar. Así. Ya. Ya listo. Ya tienes ahí el molde, ¿no es cierto? Ya tienes el molde de la máscara y tú le vas a hacer como un antifaz. Pero tiene que estar decorado. Ojito, ya. Y a Maite también ya me enseñó por ahí. ¿Listo, chicos? Entonces, miren, ahí está la de Maite que sí está bien. Si le ven, ya. Le pedimos a Maite solo que se la ponga. Si no, no nos vamos a poder. Ponte, Maite, ponte. Espérame un ratito. Regálame un minuto. A ver, Maite, ponte la máscara. Y... Excelente. Ya. Listo. Ya, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Vayan a almorzar. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao.